En los 365 días del año En los 365 días del año En tus ojitos y en tu boquita Yo me la paso nomás pensando Yo no me canso decir que te amo Con toda mi alma Porque te quiero más que a mi vida Mi amor, tú sabes cuánto me encanta Estar contigo es lo más hermoso Seguir tu cuerpo es maravilloso Acariciarte me vuelve loco Estar en tus labios lo más sabroso Eso, 300 Buenas noches, tucanes de Tijuana Y ahora viene, damas y caballeros Recuerden que el estrés y la tristeza Son los hijos para la salud Así es que todo el mundo va a bailar ¡Échale, primo! Son los tucanes de Tijuana Y moderados ¡Échale, primo! En esta vida hay muchas cosas Pero de día no se conocen Si ustedes gustan, yo los invito A mí me gusta vivir de noche Una buena vida será de noche No falta nada, consigues todo Viva, viva la noche, viva La noche me hace feliz, mi amor No soy vampiro, soy muy alegre Así nací y así es mi destino Necesitamos ruido Soy pachanquero, soy tequilero Yo soy nocturno de noche vivo Y a mí me gusta vivir de noche Y a mí me encanta la desvelada Es que me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de la madrugada Yo soy un hijo de la madrugada Yo soy un hijo de la madrugada ¡Sacúdase la hueva! Voy al bailar, pánico en la pista Tienes miedo de hablar Terror de salir conmigo, pues te vas a acabar Te gusta vivir sufriendo, te la pasas fatal Con tu pasaporte al odio Te da miedo el dolor Déjate llevar No lo pienses ya, lo que es salvaje una vez más Siempre lo canté El anjol se acabó Es momento de besarnos sin control Los tucanes de Tijuana y Moderato necesitamos ruido Fobia al amor Tú vives en el desierto Eres tu peor maldición La vida te juega sucio Es la ley de atracción Te quieres ir a la India Y al encontrar salvación No te vayas tan lejos Te asusta el dolor Déjate llevar ¡Oh, oh, oh! ¡Chale, Mario! ¡Entrégate! No lo pienses ya, lo que es salvaje una vez más ¡Entrégate! El anjol se acabó Es momento de besarnos sin control ¡Entrégate! Este lado que haga ruido Ya no seas esclavo Del pasado baila y ya ¡Entrégate! Y este otro lado El anjol se acabó Se ve muy sexy ¡Entrégate! ¡Oh, oh, oh! ¡Entrégate! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! El anjol se acabó Es momento de besarnos sin control ¡Entrégate! El aplauso es para ti, México Gracias Gracias, Tucanes de Tijuana ¡Arriba, moderato! ¡Arriba, moderato! Gracias